dejen de fregar, llamó la ley para impedir el acoso telefónico a los usuarios de bancos y empresas de teléfonos móviles y el representante conservador Juan Carlos Wills, Gustavo Monge. Mónica, con este proyecto de ley que ya está en su fase final para ser aprobado, el representante Wills busca que se terminen los abusos en las horas y cantidad de llamadas con que estas entidades privadas acosan a sus clientes. Buenas noches, señor Germán, lo estamos llamando del banco de... El motivo de mi llamada es recordarle la obligación del crédito que tiene con nosotros. Su cuota está próxima a vencer. Pero usted ya vio las horas que son, no tiene vida, déjeme tranquilo, además la vaina no se ha vencido. Las llamadas incómodas e impertinentes que los usuarios financieros reciben en cualquier momento del día o la noche o los fines de semana serán un asunto regulado gracias al proyecto de ley que aprobó el Congreso denominado Dejen de Fregar. Los ciudadanos sólo recibirán esa clase de llamadas en horarios entre 7 de la mañana y 7 de la noche de lunes a viernes y los sábados también de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Una cantidad inmensa de colombianos que nos han pedido de que están fastidiados, de que están mamados, literalmente, de que los estén llamando los bancos a altas horas de la noche, los domingos, los festivos. Los bancos y entidades financieras, que son las que de manera mayoritaria utilizan esta clase de mercadeo con sus productos, no podrán abusar de las comunicaciones que hacen vendedores desde los call center a sus bases de datos. Señor Oscar, usted tiene una tarjeta preaprobada con un tipo de 33 millones de pesos. Es una excelente oferta para usted. Niña, pero yo no he pedido ninguna tarjeta. Yo no he hecho ninguna solicitud de esas. A decirles esas llamadas aburridosísimas de donde les dicen a la gente que tienen una tarjeta de crédito preaprobada, un crédito preaprobado, cuando la gente ni siquiera ha solicitado un crédito. Las empresas de telefonía móvil también serán ajustadas a esta regulación para que no inunden de mensajes los celulares de sus suscriptores. Telefonía móvil realmente es un dolor de cabeza para los colombianos, llaman y mandan mensajes a toda hora y estos también están metidos dentro de este proyecto de ley. El proyecto de ley ya superó los cuatro debates, tanto en Cámara como en Senado, y se encuentra en etapa de conciliación para pasar después a sanción presidencial.